La Unión de Repúblicas Sociales La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en Europa Oriental Rusia volvía a sus viejos confines, Rusia era Rusia y no era más que eso Los demás países iban buscando su camino, iban buscando su acomodo, tenían libertad, tenían independencia Y entre esos países uno muy especial por su riqueza en todos los sentidos, Ucrania Pues bien, esa independencia se consiguió Rusia prohibió el comunismo, ¿sabían ustedes que el comunismo está prohibido en Rusia? Seguramente que no, pues bueno, se lo contamos o se lo ratificamos para los que lo saben Y los personajes centrales de ese proceso fueron Gorbachev y Yeltsin Gorbachev, grande amigo además del papa eslavo, como lo llaman a Juan Pablo II Entonces era una situación supremamente difícil de manejar para los rusos Pero no, Rusia se fue imponiendo, se fue buscando su destino El papa tuvo una contribución fundamental a la caída del muro de Berlín A la descomposición de Rusia, siempre en la esperanza de la conversión de Rusia Las apariciones de la Virgen de Fátima, los mensajes que le dejó al mundo a través de esos tres humildes pastorcitos De los cuales sobrevivió tantos años la hermana Lucía Pues bien, Rusia dejó de ser un país comunista Rusia dejó de ser un imperio, el imperio, como les decíamos, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Y volvió a ser Rusia, pero quedaban viejos resabios y quedaban serios peligros Porque Rusia, con el apoyo de Occidente, hay que decirlo Había logrado conseguir un poderío nuclear Como no lo tiene ninguna otra nación del mundo distinta de los Estados Unidos de Norteamérica Rusia tenía capacidad de chantaje Rusia tenía su gigantesco poder nuclear Era un país de relativa importancia económica Un país con muchas dificultades Que sin embargo fue siendo admitido en los estadios europeos y mundiales Del desarrollo económico y del desarrollo político Y así Rusia es parte fundamental en las Naciones Unidas Es parte fundamental en muchas organizaciones internacionales Que tienen sede principalmente en Europa Rusia sin merecerlo directamente Pero por obra de su gigantesco poder nuclear Y por obra de la tarea que cumplió en la Segunda Guerra Mundial Contribuyendo definitivamente a la derrota de Hitler Especialmente en aquella gesta que todos recordarán La de Stalingrado Pero decimos los resabios quedan Y en Rusia ha aparecido un nuevo Hitler Un nuevo Hitler que tiene la formación de los sistemas secretos de la Rusia antigua El señor Putin viene de allá Esa es su formación Esos son sus criterios Y quiere volver a Rusia la nueva inmensa potencia que fue en otra época No acepta la separación de los países bálticos de Letonia, Estonia, Lituania Inclusive tiene ciertas concupiscencias por la misma Polonia Quiere reincorporar naciones que fueron soviéticas y que dejaron de serlo Y que quieren tener su independencia Y ese es el resultado que se produce con la invasión a Ucrania Putin, que es el nuevo zar de todas las rusias Ha ido golpeando aquí y allá Para reconstituir el viejo imperio soviético sobre la base del chantaje nuclear Y le hizo ese chantaje a Ucrania Y Ucrania lo rechazó Y Rusia resolvió invadir a Ucrania Y mandó sus ejércitos llenos de tanques Es uno de los países que tiene más tanques en el mundo Más tanques de guerra No de la mayor tecnología como se ha demostrado Pero un día los mandó para que invadieran a Ucrania Y empezó lo que se llama la guerra de Ucrania Que no debiera llamarse así Sino la invasión de Rusia a Ucrania Y puso en alerta al mundo entero Y los ucranianos se defendieron Y le pidieron ayuda a Occidente Y Occidente le dio la ayuda contra Rusia Hay que poner las cosas en sus niveles actuales Es Occidente Es la Europa La Comunidad Europea Y son los Estados Unidos Los que están combatiendo en Ucrania Mandándoles armas Mandándoles tecnología Mandando lo que necesitan Para contener a Rusia Rusia ha tenido pérdidas enormes Gigantescas Pero ¿Quién se atreve en Rusia A desafiar a este nuevo zar de todas las Rusias? A este Putin Y el que lo hace O desaparece O queda sumido En una cárcel Por el resto de las vidas Los gulags No han desaparecido Y Putin Sigue siendo El dueño De los gulags Se habla De las pérdidas gigantescas Que Rusia Ha tenido En Ucrania Se dice que ha perdido La mitad De todos sus tanques Occidente Le sigue mandando recursos Últimamente Se ha dicho Que el presidente Biden Tiene más de 2 mil millones de dólares En armamento Listo Para enviar A Ucrania O tal vez Ya se lo envió Es una guerra de desgaste Es una guerra infame Que los rusos No entienden Y que por lo mismo No quieren combatir Y por eso Están saliendo Por miles Los rusos De Rusia Para no tener que combatir La guerra absurda De Ucrania No ha habido Desde la guerra fría No ha habido Un fenómeno geopolítico Que se pueda parecer Al fenómeno Ruso En Ucrania En los países vecinos No lo ha habido No lo hay Quizás No lo haya En muchísimo tiempo Pero ahí sigue El peligro Ese hombre Es capaz De cualquier cosa Eso es Hitler Con poder nuclear Hitler cayó Y cayó Entre otras cosas Por el apoyo Gigantesco Que los países Occidentales Le dieron a Rusia Para que contuviera La invasión De Hitler Hitler cayó Murió En el bónker De Berlín Pero no murió El hitlerismo No murió La tentación Totalitaria Que Hitler Representaba No ya Hablando De la raza aria Que sería La raza pura Y la raza Que había Que poner Por encima De todos Los pueblos De la tierra No Lo de la unión Soviética Es distinto Lo de Rusia Es distinto Pero no menos Peligroso Cuando hablamos De Ucrania La vemos Como un fenómeno Muy distante El fenómeno No es distante Rusia Inclusive Quiere venir A América Latina Y quiere dominar A América Latina Guiada Movida Por sus sueños Imperiales Y América Latina O no lo entiende O tal vez Lo entiende Demasiado bien Quienes tal vez No lo entiendan Suficientemente Son los Estados Unidos Que no se han dado cuenta Que el peligro Que Rusia representa Acá En estos países Se habla De una migración Gigantesca De rusos A Argentina Serán los que huyen Del sistema O cuantos Formando parte Del sistema Están llegando Otra vez A la Argentina El apoyo Que le da a Venezuela El que le puede dar Porque Rusia No tiene Los elementos Económicos Suficientes Para completar Su tarea Sobre América Latina Pero tiene El poder De chantaje Tengan cuidado Y esos son Por supuesto Los amigos De Venezuela De Nicaragua Y ahora De Colombia Con Gustavo Petro Tengan cuidado Esto va mucho más allá De donde pareciera La invasión De Rusia A Ucrania No es un hecho Lejano Lejanísimo Es la invasión Es la invasión Promovida Que se libera Está conectado Necesariamente Con el futuro De América Con el futuro De Colombia El tema De la guerra De la guerra En Ucrania Muy lejos No Muy lejos No Está en nuestro corazón Está En nuestro ambiente Moral La guerra En Ucrania Nos concierne A todos Es el nuevo Hitler El Hitler De nuestro tiempo El señor Putin Que sin contar Con el pueblo ruso Sin respetarlo Sin respetar Sus instituciones Lanzó Una oleada De militar En contra De un país Que no lo estaba desafiando Que no le estaba causando Ningún daño Y a ese país Lo ha destruido Lo ha destruido Literalmente Ha acabado Con sus ciudades Ha despedazado Los edificios Donde se refugiaba Viviendo La gente normal La gente corriente De Ucrania De todo esto Hablaremos mañana Y a todo esto Le tendremos Un nombre El señor Putin Es El Hitler De nuestro tiempo Que horror Pero es la verdad Es la verdad Putin Es el Hitler De nuestro tiempo El mundo No ha reaccionado Como debiera reaccionar El mundo Se lo está perdonando Muerto de miedo Porque el señor Tiene un arsenal nuclear Dejar a su disposición Lo que puede poner en marcha Con una sola orden Esa es la razón Por la que Putin No está en una cárcel En alguna parte El tribunal Que siguió A la segunda guerra mundial Es poco Para lo que merecería Putin Por los crímenes Que ha cometido En Ucrania De todo esto Hablaremos Queridos amigos Porque es un asunto Del que depende Nada menos Que la paz Del mundo Nada menos Que eso Si el mundo Está cerca De una conflagración De la que probablemente No subsista La especie humana Es por culpa De ese Orate Por culpa De ese asesino Que es el señor Putin Pero Nadie reacciona Lo suficiente Al fin y al cabo Tiene un arsenal nuclear A su disposición Bueno Ya hablaremos Del tema Mañana Con más espacio Por ahora Se lo dejamos Insinuado Y propuesto A ustedes Para su consideración No es lejano Las bombas atómicas Nos caerán A todos Y desaparecerá La especie humana Hitler Fue un genio Del mal Del mal Y causó Nada menos Que el holocausto Que no fue solamente El holocausto judío Un holocausto Y una guerra Que costó 50 millones De muertos Ahora tenemos Otro Hitler Es El señor Putin El amo Y señor De todas las rusias Las rusias Que son Precisamente Las primeras Afectadas Por estas decisiones Locas Por estas decisiones Atroces Que toma El señor Putin Ends El señor El señor El señor El señor El señor Gracias.